En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en esa fracción infinitesimal de tiempo nace un nuevo día. En poco menos de una hora sucederá exactamente lo mismo en las Islas Canarias. Y ese momento mágico del tránsito de un día al siguiente lo hacemos acompañados de la música de Santiago Trigueros compuesta exclusivamente para este programa. Y este es mi pensamiento diario. Necrosis, gusanos, me están dejando el cerebro lleno de agujeros. Lo que me cuesta saber cuándo es verdad o es mentira lo que dicen. Sátrapas y corruptos por millones. Y psicópatas. Bienvenidos a mi cueva. Es lunes 4 de diciembre del año de gracia de 2023. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el Levante Español. Comienza un nuevo programa de La Voz Silenciosa en 5.399 en su décimo sexto año de emisión. Cada día de lunes a domingo te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intento ser tu paz y tu sosiego. E intercambiamos así una hora de nuestro tiempo. Me sintonizas en directo a través de mi página web lavozsilenciosa.net, en Ocio News, en Odissey o en Twitch y en Onda 87 en Cádiz y melómanos.com. Y en plataformas de podcast como Spotify, Amazon, Google, YouTube, Twitch, Odissey y muchas más. Bienvenidos a todos. Estamos en el tricentésimo trigésimo octavo día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 27 días para acabar 2023. Y como sé que hoy es un día especial para ti, te dedico íntegro el programa. Visita mi página web lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y Audiolibros La Voz Silenciosa. Déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. Y no olvides compartir, que YouTube recomendará este canal a más gente. El contenido del programa de hoy es este. Leyendas, fábulas y cuentos. El sexo de los ángeles. De Mario Benedetti. Colaboradores ante el final de una dama. De Carmen Galvez. Audiolibros en la voz silenciosa. Los pilares de la tierra. De Ken Follett. Primera parte, 1135-1136. Capítulo primero, uno. El baúl sin fondo de la voz silenciosa nos trae una nueva palabra para conocer o recordar. Complot. De la web definición.de. Lecturas breves. El diario de Ana Frank. 75. Sábado 7 de agosto de 1943. Y comienza la segunda parte con mis conversaciones matutinas con el tío del espejo para terminar el programa con relatos de terror y misterio en la medianoche. El chico que se fue con las hadas. De Sheridan de Fanu. 1814-1873. ¿Qué esconde la noche? La voz silenciosa. Cada día a las doce de la madrugada. En la hora bruja. En la hora mágica. Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. ¿Comenzamos? Leyendas, fábulas y cuentos. Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, poemas, leyendas. De todos se puede aprender siempre. Siempre. El sexo de los ángeles. De Mario Benedetti. Una de las más lamentables carencias de información que han padecido los hombres y mujeres de todas las épocas se relaciona con el sexo de los ángeles. El dato nunca confirmado de que los ángeles no hacen el amor quizás signifique que no lo hacen de la misma manera que los mortales. Otra versión, tampoco confirmada, pero más verosímil, sugiere que si bien los ángeles no hacen el amor con sus cuerpos, por la mera razón de que carecen de los mismos, lo celebran en cambio con palabras, vale decir, con las adecuadas. Así, cada vez que Ángel y Ángela se encuentran en el cruce de dos transparencias, empiezan por mirarse, seducirse y tentarse, mediante el intercambio de miradas que por supuesto son angelicales. Y si Ángel para abrir el fuego dice semilla, Ángela para atizarlo responde surco. Él dice alud y ella tiernamente abismo. Las palabras se cruzan, vertiginosas como meteoritos o acariciantes como copos. Ángel dice madero y Ángela caverna. Aletean por ahí un ángel de la guarda, misógino y silente, y un ángel de la muerte, viudo y tenebroso. Pero el paramatorio no se interrumpe, sigue silabeando su amor. Él dice manantial y ella cuenca. Las hiblavas se impregnan de rocío y aquí y allá, entre cristales de nieve, circulan el aire y su expectativa. Ángel dice estoque y Ángela radiante, herida. Él dice tañido y ella rebato. Y en el preciso instante del orgasmo ultraterreno, los cirros y los cúmulos, los estratos y nimbos se estremecen, tremolan, estallan y el amor de los ángeles llueve copiosamente sobre el mundo. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. Colaboradores. Carmen, imprescindible ya en este momento de colaboradores. No se ha podido sustraer a un comentario al acabar la preciosa novela de La Dama de las Camelias. Ante el final de una dama, de Carmen Galvez. La Dama de las Camelias. He visto en películas varias versiones de esta historia. Mi primera sorpresa fue escuchar que comienza por el final y que esta es diferente al de las versiones cinematográficas. Esta es la narración de cómo llegó al conocimiento del creador y le fue dando forma para realizar una novela, lo que te lleva a percibirla de manera diferente. La presencia del escritor está presente todo el tiempo en una forma equilibrada. La personalidad de Armand es distinta también. Exalta su sensibilidad a un grado que roza la sensiblería y le resta un poco de la magia que las mujeres esperamos de un hombre enamorado y sin duda causa un tanto de disgusto en los hombres que le leen. Sin embargo, José con la magia de su vocación logró una narración que nos sumergió en la historia y nos hizo sentir las alegrías de la plenitud del amor, la agustia de verlo afectado por el peso de los prejuicios sociales tanto en la separación de los amantes como en la reacción de Armand ante la desilusión cayendo en el común desquite. Quizá uno esperaría del joven enamorado un poco más de lucha. La voz de José nos llevó a captar el desprecio, el interés mezquino, el morbo, la codicia, la indiferencia, la compasión y el afecto en cada uno de los personajes de sustento. Consiguió hacernos sentir hasta lo más profundo del corazón el pesar de Margarita ante el sacrificio por el bienestar del ser amado, la repugnancia del regreso a su vida libertina, el suplicio de ver a los acreedores embargar sus pertenencias como buitres esperando el momento de su muerte, los dolores de su agonía y la paz de ese amor que le redimió ante Dios, ante los hombres y sobre todo ante ella misma. Gracias José por traernos esta conmovedora historia que nos llevó hasta las lágrimas. Gracias a ti siempre Carmen, millones de gracias. Audio libros en la voz silenciosa. El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición de la RAE. Bienvenidos al canal. Déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. Los pilares de la tierra de Cairn Follett. Primera parte, 1135-1136. Capítulo primero. Uno. Tom estaba construyendo una casa en un gran valle, al pie de la empinada ladera de una colina y junto a un burbujeante y límpido arroyo. Los muros alcanzaban un metro de altura y seguían subiendo rápidamente. Los dos albañiles que Tom había contratado trabajaban sin prisa, aunque sin pausa de sol a sol, con sus paletas, mientras el peón que los acompañaba sudaba bajo el peso de los grandes bloques de piedra. Alfred, el hijo de Tom, estaba mezclando argamasa, cantando en voz alta a tiempo que arrojaba paletadas de arena en un pilón. Junto a Tom, había también un carpintero que en su banco de trabajo tallaba cuidadosamente un trozo de abedul con una azuela. Alfred tenía 14 años y era alto como Tom. Este superaba en una cabeza a la mayoría de los hombres y Alfred solo medía unos 5 centímetros menos y seguía creciendo. Físicamente también eran parecidos. Ambos tenían el pelo castaño claro y los ojos verdosos con motas color marrón. La gente decía que los dos eran bien parecidos. Lo que más los diferenciaba era la barba. La de Tom era castaña y rizada mientras que Alfred solo podía presumir de una hermosa perusa rubia. Tom recordaba con cariño que había habido un tiempo en que su hijo tenía el pelo de ese mismo color. Ahora Alfred estaba convirtiéndose en un hombre y Tom hubiera deseado que se tomara algo más de interés por el trabajo porque aún tenía mucho que aprender para ser albañil como su padre. Pero hasta el momento los principios de la construcción solo parecían aburrir y confundir al muchacho. Cuando la casa estuviera terminada sería la más lujosa en muchos kilómetros a la redonda. La planta baja se utilizaría como almacén y su techo abovedado evitaría el peligro de incendio. La gran sala, que en realidad era donde la gente hacía su vida, estaría encima y se accedería a ella por una escalera exterior. La altura haría que resultase difícil atacar la casa y en cambio muy fácil defenderla. Adosada al muro de la sala habría una chimenea que expulsaría el humo del hogar. Se trataba de una innovación impresionante. Tom solo había visto una casa con chimenea pero le había parecido una idea tan excelente que de inmediato se sintió dispuesto a copiarla. En un extremo de la casa encima de la sala habría un pequeño dormitorio porque eso era lo que ahora exigían las hijas de los condes demasiado delicadas para dormir en la sala con los hombres, las mozas de la servidumbre y los perros de caza. La cocina la construiría aparte pues más tarde o más temprano todas se incendiaban y el único remedio era que estuviesen alejadas y conformarse con que la comida llegara tibia a la mesa. Tom estaba haciendo la puerta de entrada. Las jambas debían ser redondas para que diesen la impresión de columnas. un toque de distinción para los nobles recién casados que habitarían la casa. Sin apartar la vista de la plantilla de madera modelada Tom colocó su cincel en posición oblicua contra la piedra y lo golpeó suavemente con el gran martillo de madera. De la superficie se desprendieron unos pequeños fragmentos. Repitió la operación. La superficie estaba quedando tan redondeada y lisa como la de una catedral. En otro tiempo Tom había trabajado precisamente en una catedral la de Exeter. Al principio lo hizo como si se tratara de un trabajo más y se sintió molesto y resentido cuando el maestro constructor le advirtió que su trabajo no se ajustaba del todo a las exigencias requeridas ya que él tenía el convencimiento de que era bastante más cuidadoso que la mayoría de los albañiles. Sin embargo pronto comprendió que no bastaba que los muros de una catedral estuvieran bien construidos. Tenían que ser perfectos porque una catedral era para Dios y también porque siendo un edificio tan grande la más leve inclinación de los muros la más insignificante variación en el nivel podía debilitar la estructura de forma fatal. El resentimiento de Tom se transformó en fascinación. La combinación de un edificio enormemente ambicioso con la más estricta atención al más ínfimo detalle le abrió los ojos a la maravilla de su oficio. Del maestro de Exeter aprendió lo importante de la proporción el simbolismo de diversos números y las fórmulas casi mágicas para lograr el grosor exacto de un muro o el ángulo de un peldaño en una escalera de caracol. Todas esas cosas le cautivaban y quedó verdaderamente sorprendido al enterarse de que muchos albañiles las encontraban incomprensibles. Al cabo de un tiempo se había convertido en la mano derecha del maestro constructor y fue entonces cuando empezó a darse cuenta de las limitaciones del maestro. El hombre era un gran artesano pero un organizador incompetente. Se encontraba absolutamente desconcertado ante problemas tales como el modo de conseguir la cantidad de piedra exacta para no romper el ritmo de los albañiles, el asegurarse de que el herrero hiciera un número suficiente de herramientas útiles, el quemar cal y acarrear arena para quienes hacían la argamasa, el talar árboles para los carpinteros y recaudar el suficiente dinero del cabildo de la catedral para pagar por todo ello. De haber permanecido en Exeter hasta la muerte del maestro constructor era posible que hubiera llegado a reemplazarlo en su puesto pero el cabildo se quedó sin dinero en parte a causa de la mala administración de aquel y los artesanos debieron irse a otra parte en busca de trabajo. El gobernador de Exeter le ofreció el puesto de constructor para reparar y mejorar las fortificaciones de la ciudad. Sería un trabajo para toda la vida salvo imprevistos pero Tom lo rechazó porque quería participar en la construcción de otra catedral. Agnes, su mujer, jamás comprendió esa decisión. Podían haber tenido una buena casa de piedra, criados y establos y todas las noches habría carne sobre la mesa a la hora de la cena. Jamás perdonó a Tom que rechazara aquel trabajo. No atinaba a comprender aquel terrible deseo por construir una catedral provocado por la sorprendente complejidad de la organización, el desafío intelectual de los cálculos, la imponente belleza y grandiosidad del edificio acabado. Una vez que Tom hubo paladeado ese vino nunca más pudo satisfacerle otro inferior. Desde entonces habían pasado diez años y jamás habían permanecido por mucho tiempo en un mismo sitio. Tanto proyectaba una nueva sala capitular para un monasterio como trabajaba uno o dos años en un castillo o construía una casa en la ciudad para algún rico mercader. Pero tan pronto como ahorraba algún dinero se ponía en marcha con su mujer y sus hijos en busca de otra catedral. Hazó la vista que mantenía fija en el banco y vio a Agnes en el linde del solar con un cesto de comida en una mano y sujetando con la otra un gran cántaro que llevaba apoyado en la cadera. Era mediodía. Tom la miró con cariño. Nadie diría nunca de ella que era bonita pero su rostro rebosaba fortaleza. Poseía una frente ancha grandes ojos pardos nariz recta y una mandíbula vigorosa. Llevaba el cabello oscuro y recio recogido en la nuca. Era el alma gemela de Tom. Sirvió la cerveza para Tom y Alfred. Los tres permanecieron allí por un instante bebiendo cerveza en tazas de madera. Y entonces de entre los trigales apareció saltando el cuarto miembro de la familia Marta bonita como un narciso pero un narciso al que le faltara un pétalo porque tenía un hueco entre los dientes de leche. Corrió hacia Tom le besó la polvorienta barba y le pidió un pequeño sorbo de cerveza. Él abrazó su cuerpecillo huesudo. No bebas mucho o te caerás en una acequia la advirtió. La niña avanzó en círculo tambaleándose simulando estar bebida. Todos se sentaron sobre un montón de leña. Agnes le tendió a Tom un pedazo de pan de trigo, una gruesa tajada de tocino hervido y una cebolla y una cebolla Tom dio un bocado al tocino y empezó a pelar la cebolla. Después de asegurarse de que sus hijos comieran, Agnes comenzó a dar cuenta de su ración. Tal vez fue una irresponsabilidad rechazar aquel aburrido trabajo en Exeter e irme en busca de una catedral que construir, se dijo Tom, pero siempre he sido capaz de alimentarlos a todos pese a mi temeridad. Del bolsillo delantero de su mandil sacó un cuchillo, cortó un trozo de cebolla y lo comió con un bocado de pan. Paladeó el sabor dulce y picante a la vez. Vuelvo a estar preñada, anunció Agnes. Tom dejó de masticar y la miró fijamente. Sintió un escalofrío de placer. Una sonrisa de azoramiento se dibujó en su rostro y no supo qué decir. Es sorprendente, ¿no? añadió ella ruborizándose. Tom la abrazó. Bueno, bueno, dijo sin dejar de sonreír. Otro bebé para tirarme de la barba y yo que pensaba que el próximo sería el de Alfred. No te las prometas tan felices todavía, le advirtió Agnes. Trae mala suerte nombrar a un niño antes de que nazca. Tom hizo un gesto de asentimiento. Agnes había tenido varios abortos, un niño que había nacido muerto y otra chiquilla, Matilda, que solo había vivido dos años. Me gustaría que fuera un niño ahora que Alfred ya es mayor. ¿Para cuándo será? Después de Navidad, Tom empezó a hacer cálculos. La estructura de la casa estaría acabada cuando llegasen las primeras heladas y entonces habría que cubrir con paja toda la obra de piedra para protegerla durante el invierno. Los albañiles pasarían los meses de frío cortando piedras para las ventanas y bóvedas, dos marcos de las puertas y la chimenea, mientras que el carpintero haría las tablas para el suelo, las puertas y las ventanas y Tom se encargaría del andamiaje para el trabajo en la parte alta y pondría en el tejado. Aquel trabajo daría de comer a la familia hasta Pentecostés y para entonces el bebé tendría ya seis meses. Luego se pondrían de nuevo en marcha. Bueno, dijo él contento, todo irá bien. Dio otro bocado a la cebolla. Soy demasiado vieja para seguir pariendo hijos, se quejó Agnes. Este tiene que ser el último. Tom permaneció pensativo. No estaba seguro de cuántos años tenía su esposa, pero muchas mujeres concebían hijos en esa época de su vida, aunque era cierto que sufrían más a medida que se hacían mayores y que los niños no eran tan fuertes. Sin duda, Agnes estaba en lo cierto, pero ¿cómo asegurarse de que no volvería a concebir? De inmediato comprendió cómo podía evitarse y su buen humor desapareció. Quizá consiga encontrar un buen trabajo en una ciudad, dijo intentando contentarla, una catedral o un palacio, y entonces podremos tener una gran casa con suelos de madera y una sirvienta para ayudarte con el bebé. Es posible, repuso ella con escepticismo y sus facciones se endurecieron. No le gustaba oír hablar de catedrales. Si Tom nunca hubiera trabajado en una, decía su cara, en aquellos momentos ella podría estar viviendo en una casa de la ciudad con dinero ahorrado y oculto bajo la chimenea y sin la menor preocupación. Tom apartó la mirada y dio otro mordisco al tocino. Tenían algo que celebrar pero estaban en desacuerdo. Se sentía decepcionado. Siguió masticando durante un rato y luego oyó los cascos de un caballo. La dio la cabeza para escuchar mejor. El jinete se acercaba a través de los árboles desde el camino cogiendo un atajo y evitando el pueblo. Al cabo de un instante apareció un muchacho montado en un poni. Parecía un escudero, una especie de aprendiz de caballero. Tu señor viene de camino, anunció apeándose. ¿Te refieres a Lord Percy? Tom se puso de pie. Percy Hamlet era uno de los hombres más importantes del país. Poseía aquel valle y otros muchos y era quien pagaba la construcción de la casa. A su hijo, puntualizó el escudero. El joven William era el hijo de Percy y quien había de ocupar aquella casa después de su matrimonio. Estaba prometido a Lady Alien a la hija del conde Schering. El mismo, el escudero asintió y está furioso. A Tom se le cayó el mundo encima. En las mejores condiciones era difícil tratar con el propietario de una casa en construcción, pero con un propietario afurecido resultaba prácticamente imposible. ¿Por qué está furioso? Su novia lo ha rechazado. ¿La hija del conde? Preguntó Tom sorprendido. Le asaltó el temor. Hacía un momento que había estado pensando en lo seguro que se presentaba el futuro. Pensé que todo estaba ya decidido. Eso creíamos todos, salvo al parecer Lady Aliena, respondió el escudero. Nada más conocerlo declaró que no se casaría con él ni por todo el oro del mundo. Tom frunció el entrecejo preocupado. Se negaba a admitir que aquello fuera verdad. Pero creo recordar que el muchacho no es mal parecido. Como si eso importara en su posición, intervino Agnes. Si se dejara a las hijas de los condes casarse con quienes quisieran, todos estaríamos gobernados por juglares ambulantes o proscritos o proscritos de ojos oscuros. Quizá la joven cambie de opinión, busitó Tomre esperanzado. Lo hará si su madre la sacude con una buena vara de abedul, dijo Agnes. Su madre ha muerto, informó el escudero. Agnes hizo un gesto de asentimiento. Eso explica el que no conozca la realidad de la vida, pero no veo por qué su padre no puede obligarla. Al parecer, en cierta ocasión hizo la promesa de que jamás la obligaría a casarse con alguien a quien aborreciera, les aclaró el escudero. Una promesa necia, comentó Tom con irritación. ¿Cómo era posible que un hombre poderoso aceptara sin más el capricho de una muchacha? Su matrimonio podría influir en alianzas militares, finanzas baroniales, incluso en la construcción de aquella casa. Tiene un hermano, dijo el escudero, de manera que no es tan importante con quién pueda casarse ella. Aún así, y el conde es un hombre inflexible, prosiguió el muchacho. No faltará una promesa ni siquiera a la que haya hecho a una niña. Se cogió de hombros. Al menos, eso es lo que dicen. Tom se quedó mirando los bajos muros de piedra de la casa en construcción. Advirtió con inquietud que todavía no había ahorrado el dinero suficiente para mantener a su familia durante el invierno. Tal vez el muchacho encuentre otra novia con la que compartir esta casa. Tiene todo el condado para escoger. Por Dios, creo que ahí está, anunció Alfred con su voz quebrada de adolescente. Siguiendo su mirada, todos dirigieron la vista hacia el otro extremo del campo. Desde el pueblo llegaba un caballo a galope levantando una nube de polvo por el setero. La exclamación de Alfred había sido provocada tanto por el tamaño como por la velocidad del caballo. Era enorme. Tom ya había visto animales como aquel, pero tal vez no fuera ese el caso de Alfred. Se trataba de un caballo de batalla tan alto de cruz que alcanzaba la barbilla de un hombre y de anchura proporcional. En Inglaterra no se criaban semejantes caballos de guerra sino que procedían de ultramar y eran extraordinariamente caros. Tom metió lo que le quedaba del pan en el bolsillo de su mandil y luego, entornando los ojos para protegerse del sol, miró a través del campo. El caballo tenía las orejas amusgadas y los solares palpitantes, pero a Tom le pareció que llevaba la cabeza bien levantada, prueba de que aún seguía bajo control. El jinete, seguro de sí mismo, se echó hacia atrás al acercarse tirando de las riendas y el animal pareció reducir algo la marcha. Tom podía sentir ya el redoble de sus cascos en el suelo. Echó una mirada en derredor buscando a Marta para recogerla y evitar que pudieran hacerle daño. A Agnes también se le había ocurrido la misma idea pero no veía a Marta por ninguna parte. En los trigales, dijo Agnes. Tom, que ya había pensado en ello, corría hacia el linde del campo. Escudilló entre el ondulante trigo con temor pero no vio a la niña. Lo único que se le ocurrió fue intentar que el caballo redujera la marcha. Salió al sendero y empezó a caminar hacia el corcel que avanzaba agitando los brazos. El animal lo vio, alzó la cabeza y redujo la velocidad de manera perceptible. Sin embargo, y ante el horror de Tom, el jinete lo espoleó. ¡Maldito loco! exclamó Tom aun cuando el jinete no pudo oírle. Y entonces fue cuando Marta salió de los trigales y avanzó hacia el sendero solo unos metros por delante de Tom. Por un instante Tom quedó petrificado por el pánico. Luego echó a correr hacia su hija gritando y agitando los brazos. Pero aquel era un caballo de guerra adiestrado para cargar contra hordas prociferantes y no se inmutó. Marta permanecía en medio del angosto sendero mirando como hipnotizada al enorme animal que se le venía encima. Por un instante Tom comprendió con desesperación que no llegaría hasta su hija antes que el caballo. Se hizo a un lado rozando con un brazo el trigo alto y en el último instante el caballo se desvió hacia el otro lado. El estribo del jinete rozó el hermoso pelo de Marta. Uno de los cascos hizo un profundo hoyo en la tierra junto al pie descalzo de la niña. Luego el caballo se alejó de ellos cubriendo a ambos de tierra y polvo. Tom abrazó a la niña con fuerza contra su pecho. Permaneció un momento inmóvil jadeando aliviado con las piernas y los brazos temblorosos y un nudo en el estómago. Pero de inmediato se sintió invadido por la ira ante la incalificable temeridad de aquel estúpido jinete. Levantó furioso la mirada. Lord William estaba refrenando su montura. El caballo se desvió para evitar el edificio en construcción. Sacudió violentamente la cabeza y se puso de manos pero William permaneció firme. Le hizo ir a medio galope y luego al trote formando un amplio círculo. Marta estaba llorando. Tom se la dio a Agnes y esperó a William. El joven Lord era un muchacho alto y corpulento de unos 20 años, pelo rubio y ojos tan rasgados que daba la impresión de tenerlos entornados por el sol. Vestía una túnica corta y negra con unas calzas negras y zapatos de cuero con correas que se entrecruzaban hasta las rodillas. Se mantenía erguido sobre el caballo y no parecía en modo alguno afectado por lo ocurrido. Ese estúpido ni siquiera sabe lo que ha hecho, pensó Tom con amargura. Me gustaría retorcerle el pescuezo. William detuvo el caballo ante el montón de leña y dirigiéndose a la familia de constructores preguntó ¿Quién está a cargo de esto? Tom sentía deseos de decirle si hubieras hecho daño a mi pequeña te habría matado. Pero dominando a duras penas la ira se acercó al caballo y lo sujetó por la brida. Soy el maestro constructor repuso lacónico me llamo Tom esta casa ya no se necesita dijo William despide a tus hombres. Aquello era lo que Tom había temido pero aún tenía la esperanza de que William estuviera actuando impelido por su enfado y de que lograra persuadirlo para que cambiara de opinión. Hizo un esfuerzo para hablar con tono cordial y razonable. Se ha trabajado mucho dijo ¿Por qué dilapidar lo que habéis gastado? Algún día necesitaréis la casa no me expliques cómo tengo que manejar mis asuntos Tom William replicó William estáis todos despedidos. Sacudió una rienda pero Tom seguía sujetando la brida suelta esa rienda añadió con tono amenazador Tom tragó saliva en un instante William haría levantar la cabeza al caballo Tom se metió la mano en el bolsillo del mandil y sacó el trozo de pan que le había sobrado de la comida se lo tendió al caballo que bajó la cabeza y lo tomó entre los dientes debo agregar algo antes de que os vayáis mi señor dijo con tono tranquilo suelta el caballo o te cortaré la cabeza Tom lo miró directamente a los ojos tratando de ocultar su miedo él era más corpulento que William pero de poco le serviría si el joven Lord sacaba su espada haz lo que te dice el señor musitó Agnes temerosa se produjo un silencio mortal los demás trabajadores permanecían inmóviles observando Tom sabía que lo prudente era ceder pero William había estado a punto de pisotear con su caballo su pequeña y ello lo había puesto furioso tenéis que pagarnos dijo con el corazón desbocado William tiró de las riendas pero Tom siguió sujetándolas con firmeza mientras el cable hurgaba en el techo en el hocico del bolsillo del mandil de Tom en busca de más comida dirigíos a mi padre para cobrar lo que os debe escamó William furioso así lo haremos señor os estamos muy agradecidos dijo el carpintero con voz aterrada maldito cobarde pensó Tom aunque él mismo estaba temblando si queréis despedirnos tenéis que pagarnos de acuerdo con la costumbre se forzó a decir pese a todo la casa de vuestro padre está a dos días de viaje y para cuando lleguemos es posible que él ya no se encuentre allí muchos hombres han muerto por menos que esto le advirtió William que tenía las mejillas enrojecidas por la ira con el rabillo del ojo Tom vio al joven Lord llevar la mano sobre la empuñadura de su espada sabía que había llegado el momento de ceder y presentar excusas pero estaba enfadado a pesar del miedo que sentía no se resignaba a soltar las vidas pagadnos primero y luego matadme dijo con temeridad tal vez os cuelguen o tal vez no pero más tarde o más temprano moriréis y entonces yo estaré en el cielo y vos en el infierno William palideció y su sonrisa de desprecio se convirtió en una mueca Tom estaba sorprendido que era lo que había asustado al muchacho con toda seguridad no había sido la mención del ahorcamiento en realidad no era nada probable que ahorcaran a un Lord por la muerte de un artesano ¿acaso le aterraba el infierno? por unos breves instantes permanecieron mirándose fijamente Tom observó con asombro y alivio como la expresión de furia y desdent de William daba paso a otra de ansiedad y terror finalmente William cogió una bolsa de cuero que llevaba en el cinturón y se la arrojó ¡págales! le dijo Tom tentó su suerte y siguió sin soltar las riendas cuando William tiró de estas y el caballo lanzó la cabeza y avanzó de lado la costumbre es que cuando se despide un artesano hay que pagar una semana completa de salario dijo detrás de él oyó a Agnes dar un resupido y supe que lo consideraba un loco por prolongar aquel enfrentamiento pero pese a ello continuó impasible de manera que serán seis peniques para el peón doce para el carpintero y cada uno de los albañiles y veinticuatro para mí en total sesenta y seis peniques no conocía a nadie que fuera capaz de sumar peniques con tanta rapidez como él el escudero miraba a su amo con gesto interrogativo muy bien dijo William airado Tom soltó las riendas y dio un paso atrás William obligó al caballo a volverse espoleándolo con fuerza y avanzó desde el sendero a través de los trigales de repente Tom se dejó caer sobre el montón de leña se preguntaba qué demonios le había pasado había sido una locura desafiar de aquella manera a Lord William se consideraba afortunado de estar con vida el resonar de los cascos del corcel de William fue perdiéndose en la lejanía Tom vació la bolsa sobre la tabla y sintió una oleada de triunfo mientras escuchaba el tintineo de los peniques de plata al caer bajo la luz del sol había sido una locura pero dio resultado había logrado un pago justo tanto para él como para los hombres que trabajaban a sus órdenes incluso los señores han de actuar según las costumbres susurró casi para sí confiemos en que nunca tengas que pedir trabajo a Lord William dijo Agnes Tom la miró y sonrió era perfectamente consciente de que el mal humor de su esposa se debía a que había pasado mucho miedo no frunzas tanto el entrecejo o cuando nazca el niño solo tendrás leche agria en los pechos no podremos comer a menos que encuentres trabajo para el invierno aún falta mucho para que llegue el invierno repuso Tom el baúl sin fondo de la voz silenciosa un mundo sin cultura es un mundo improductivo por eso cada día traigo una palabra nueva para aprenderla o recordarla definición de complot de la web definición.de complot es un término que refiere a una conspiración de carácter político o social el concepto también se utiliza para nombrar a la conjuración o la confabulación entre dos o más individuos contra otro u otros por ejemplo el presidente denunció un complot de los líderes militares del país para hacerse con el poder otro ejemplo si el complot prospera en pocos días tendremos un nuevo gerente y uno más el coronel McPrin ha descubierto el complot en su contra y está furioso origen etimológico de complot el origen etimológico de complot emana del francés concretamente de la palabra complot que los galos empleaban durante el siglo XII para referirse al conjuro de acuerdos que se establecían durante los distintos conflictos bélicos teniendo como escenario el campo de batalla no obstante es importante determinar que dicho vocablo francés proviene a su vez del latín complicitum que estaba formado por el prefijo com sinónimo de convergencia y el verbo plicare que puede traducirse como explicar o plegar un acuerdo el complot suele incluir un acuerdo entre dos o más personas que deciden actuar en conjunto para quitar el poder a otra o para infringirle algún tipo de daño dicho acuerdo por supuesto se mantiene oculto para evitar que la persona a quien está dirigido el complot se dé cuenta de que hay una operación en su contra en marcha los sujetos los que conspiran promueven acciones para lograr que distintas circunstancias concurran hacia un mismo fin supongamos que dos militares impulsan un complot contra un general para que éste abandone la fuerza la idea es forzarlo a cometer una falta que pueda hacerse pública para que el general se vea obligado a renunciar desde instalar una cámara oculta hasta inventar pruebas de un supuesto delito todo será válido para que el complot se concrete y se cumpla el objetivo y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de ¿estarás aquí para compartirlas conmigo? yo sí lecturas breves en esta sección de la voz silenciosa escucharás audiolibros de capítulos cortos y de lectura ligera el diario de Anna Frank 75 sábado 7 de agosto de 1943 querida Kitty unas semanas atrás me puse a escribir un relato algo que fuera pura fantasía y me ha dado tanto gusto hacerlo que mi producción literaria ya va formando una verdadera pila de papel tu Anna es lunes 4 de diciembre de 2023 y este es el programa 5.399 de la voz silenciosa en su decimosexto año de emisión visita mi página web lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube lavozsilenciosa TV y audiolibros lavozsilenciosa no se te ocurra perdértelos suscríbete suscríbete déjame tu like y ve los anuncios y así me ayudas a que YouTube recomiende este canal y ahora continuemos con el programa mis conversaciones matutinas con el tío del espejo enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está como cada día el tío del espejo buenos días tío buenos días José pues eso buenos días te veo un poco un poco que nada hombre estás agresivo y repito nada solo preguntaba pues mejor no preguntes molesto en muchas ocasiones y ahora sí vale pues hasta mañana adiós relatos de terror y misterio en la medianoche historias para no dormir o para tener pesadillas son relatos a media voz y a media luz bienvenidos al canal déjame tu like ve los anuncios y suscríbete y para estar al corriente de mis publicaciones pulsa la campanita gracias por tus comentarios y tu apoyo pero ahora apaga la luz o entorna los ojos y escucha solo mi voz eso es así solo mi voz ¿me acompañas? shhh el chico que se fue con las hadas de Seridan Le Fanu 1814 1873 hacia el este de la vieja ciudad de Limerick se atraviesa por la ladera un sendero muy viejo y estrecho en un territorio abandonado un escaso pastizal en el cual se ojean algunas ovejas dispersas bordea tan solitario camino durante algunas millas y al abrigo de un montículo estaba hace no muchos años la pequeña caballa cubierta de paja de una viuda llamada Mary Ryan pobre era esta viuda en el país de la pobreza rodeando la cabaña doce fresnos de montes repeledores de brujas y en los deteriorados tablones de la puerta clavadas dos herraduras sobre el dintel y a lo largo de toda la techumbre de paja crece en abundancia un antiguo remedio protector contra las maquinaciones del mal descendiendo por el umbral y cuando los ojos se han acostumbrado lo suficiente al claroscuro del interior se puede descubrir colgando de la cabecera de la cama un rosario y un frasquito de agua bendita obviamente hay aquí todo tipo de defensas contra la intrusión de malévolas energías sobrenaturales cuya vecindad esta solitaria familia recordaba constantemente al ver el perfil de Lisnavura la solitaria colina encantada de la buena gente como eufemísticamente llamaban a las hadas fue durante la caída de la hoja la otoñal puesta de sol arrojaba la alargada sombra de la encantada de Lisnavura hasta llegar ante la pequeña y solitaria cabaña los tres hijos pequeños de la viuda jugaban en el sendero el pequeño Bill de unos cinco años de pelo dorado y enormes ojos azules era un niño muy guapo con todo el aspecto de una infancia saludable y esa mirada atenta de seriedad y sencillez que no tienen los niños de la ciudad de su misma edad bajo los viejos fresnos y a la luz de una puesta de sol de octubre jugaban animosos gritando y mirando con sus caritas hacia el oeste a la apartada colina de Lisnavura de repente una especie de graznido los llamó desde atrás ordenándoles salir del camino y darse la vuelta vieron lo nunca visto era un carro tirado por cuatro caballos que golpeaban con las patas y resoplaban impacientes como si apenas los sujetaran los niños casi estaban bajo sus patas el carruaje de anticuada decoración con blasones se acercaba el arnés y las vidas escarlata estaban ribeteadas en oro los caballos eran enormes y blancos como la nieve con gran pelambrera que agitaban y sacudían en el aire y que parecía fluir y flotar unas veces más larga otras veces más corta y sus colas largas como el humo engalanadas con lazos escarlata rematados de oro todos los criados eran diminutos y absurdamente desproporcionados con respecto a los caballos y al equipaje que llevaban sujeto su aspecto cetrino y aquellos ojos inquietos potenciaban unas caras tan astutas y malévolas que hicieron estrebecerse a los niños el diminuto y ceñudo cochero enseñó sus colmillos y sus brillantes ojillos temblaron con furia en sus órbitas mientras agitaba en redondo su látigo de un lado a otro por encima de sus cabezas asemejándose a una línea de fuego al atardecer detenera la princesa en el camino gritó mirando por encima del hombro a los niños y rechinando los colmillos una señora hermosa y de majestuoso aspecto le sonreía desde dentro el niño del cabello dorado y del pelo de oro ¿verdad? dijo la señora la parte frontal del carruaje era prácticamente de cristal de modo que los niños pudieron ver dentro a otra mujer que no les gustó era una mujer negra con un cuello increíblemente largo del que colgaban infinidad de collares con grandes cuentas de colores tenía una cara demacrada como de muerta y se le marcaban los pómulos los ojos estaban desorbitados y en ellos el blanco al igual que el de su afilada hilera de dientes hacían enorme contraste con su piel mientras miraba por encima del hombro de la hermosa señora le susurró algo al oído sí el muchacho con los cabellos de oro repitió la señora Pili que la miraba le devolvió cariñosamente la sonrisa y cuando ella descendió para abrazarlo él le alargó sus manitas los otros niños habrían estado encantados de cambiarle el puesto a su hermano el favorito sólo había una cosa que les asustaba y era aquella mujer negra acercaba a sus labios un rico pañuelo de seta que llevaba entre los dedos y parecía metérselo doblez tan doblez en su espaciosa boca al principio pensaron que era para sofocar una risa que debía ser compulsiva ya que la hacía sacudirse y temblar sin cesar sin embargo no había ni rastro de alegría en su cara al contrario sus ojos seguían desorbitados y parecían volverse poco a poco más coléricos sin embargo la señora era tan hermosa sonriéndoles les ofreció una gran y rojiza manzana que dejó caer en el camino mientras el carruaje comenzaba a moverse esta rodó bajo las ruedas y ellos la siguieron tratando de recogerla y entonces ella dejó caer otra y otra y otra más hasta que lograron recoger una dándose cuenta entonces de lo lejos que se habían ido allí los cascos de los caballos y las ruedas del carro levantaron un polvo maravilloso que se remolinó formando una elevada columna que envolvió a los niños en un instante y se fue girando camino del isnavoura la señora y su hermanito habían desaparecido Molly Ryan jamás volvió a ver a su hijo sin embargo sus hermanitos sí pudieron ver al niño perdido a veces cuando su madre estaba afuera recolectando heno veían la bonita cara del pequeño mirando furtiva y maliciosamente desde la puerta sonriendo en silencio pero cuando se acercaban a abrazarlo ya se había ido estas visitas fueron más o menos frecuentes pero al cabo de ocho meses cesaron por completo una madrugada de invierno casi un año y medio después la hermanita vio entrar en casa al pequeño Billy y cerrar suavemente la puerta tras él había luz suficiente como para ver que iba descalzo y era viento que estaba palio y parecía hambriento dirigiéndose hacia el fuego y se acurrucó sobre las sus cascuas flotando sus manos parecía temblar mientras extendía sus manos sobre las brasas de pronto se giró y miró hacia la cama o eso le pareció a ella que aterrorizada vio el fulgor de las ascuas reflejadas en su escálida mejilla mientras él irreconocible la miraba en silencio se levantó y se fue de puntillas rápidamente hacia la puerta saliendo tan sigilosamente como había entrado después de aquello el niño no volvió a ser visto más algo blanco y sutil como un espectro apareció durante un claro de luna en los últimos años ante la estupefacta mirada de su hermanito que volvía de la feria del mercado santiguándose dedicó una oración por el hermano que había perdido hacía tanto y que nunca más volvió a ver bien y hasta aquí el programa de esta noche programa cortito pero un capítulo muy muy interesante este de los pilares de la tierra este no me ha terminado de convencer mucho pero bueno de todo tiene que haber en la viña del señor mañana estaré aquí otra vez con otro programa que mis amigos los gnomos brujas fantasmas silicántopos me están pidiendo que empiece a pergeñar ya así que uniremos música palabras y buenos sentimientos para que si Dios lo permite a las 12 en punto de la madrugada hora española una hora menos en las islas canarias podamos estar aquí de nuevo con un programa que saldrá al aire para acompañarte o intentarlo al menos en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano música palabras repito y buenos sentimientos todo eso unido para intentar ser al mismo tiempo tu paz y tu sosiego si aceptas esta invitación yo te estaré esperando con la puerta de la cueva abierta los pubs colocados la música suave y la luz tenue y mi deseo el mismo de siempre que a pesar de todo y de todos seas feliz hasta mañana si Dios quiere que saldrá al aire o no y de todos y de todos